¡Vámonos, viernes! ¡Vámonos, viernes! ¡Vámonos, viernes! Este jueves santo de la Semana Santa Córdobesa y estamos a la espera de la puerta de la Iglesia de Beato Álvaro, donde sale la Hermandad de la Sagrada Cena, para ofrecerle y traerle a sus hogares las imágenes de la Hermandad de la Sagrada Cena. Mientras tanto, repasamos lo acontecido en el día de ayer. Estamos viendo imágenes de la Hermandad de la Piedad, una de las que mayor recorrido tiene de toda Córdoba. Una hermandad que salió a la calle y como está a una distancia de unos 5 kilómetros de la Mezquita Catedral, tuvo que darse la vuelta con la amenaza de lluvia que finalmente no se produjo. Bueno, no se produjo en demasía. Ahí estamos viendo imágenes de la parroquia de San Antonio María Claret. Y conectamos en directo, vamos a saludar en riguroso directo a las 6.58 de la tarde con Gema Fernández Camino, la capataz del paso de la piedad. Gema, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero es darte la enhorabuena porque ayer fue el primer día de tu debut de una capataza en Córdoba. Tiene que ser todo un orgullo para ti. Bueno, efectivamente sí, ayer fue el primer día que se siente una capataza en Córdoba. Para mí, por supuesto, que es un orgullo. Como yo digo, podía haber sido cualquier compañera porque todas lo valen. Pero bueno, me tocó a mí. Gema, cuéntanos un poco cómo viviste desde tu perspectiva el día de ayer, del miércoles santo. Bueno, pues de primera hora la verdad que estaba nerviosa, ¿no? Estaba nerviosa porque entre mirar el tiempo que sí, que si no, no sabíamos lo que iba a pasar. O sea, decidimos arriesgar. Lo viví con mucha emoción, con mucha ilusión, sobre todo porque el barrio estaba totalmente colcado con nosotros. Y desde primera hora, pues los costaleros y costaleras, vamos, todos los miembros de la hermandad, pues estaban totalmente colcados con nosotros. Y para mí fue un día muy importante. Imagino que, bueno, estamos viendo imágenes, no sé si estabas teniendo la oportunidad de verte, como estabas saliendo del paso de la parroquia de San Antonio María Claret. Y imagino que, bueno, es muy difícil, ¿no? Muchísimos nervios por el tema de la lluvia. Vemos cómo estabas súper concentrada en tu trabajo en ese momento, pero también con el miedo, ¿no? De que pudiera caer el agua, que finalmente respetó un poquillo, ¿no? Pues sí, efectivamente, claro, el miedo lo teníamos dentro y no podíamos arriesgar. No podíamos arriesgar más de lo que arriesgamos, que ya fue bastante, porque ya nos avisaron de que venía lluvia de aquí a una hora. Entonces, pues, la decisión más sensata fue decidir darnos la vuelta. ¿A qué altura os disteis la vuelta? Para la gente que no pudo seguir bien ni por las redes sociales ni pudo acercarse a la calle ayer, ¿a qué altura os disteis la vuelta desde la barriada de Las Palmeras hasta donde llegasteis? Pues estábamos en la barriada de Miralbaida. Allí fue donde tuvimos que tomar la decisión de que no podíamos seguir. Imagino que con mucha pena, ¿no? Dentro de la hermandad todos los hermanos lo viviríais con pena, pero al menos os quitasteis esa espinita de poder salir a la calle. Sí, eso sí, pues al menos pudimos lucir a los titulares, pudimos darle un paseo. Y claro, es como comentamos, en realidad es una pena. No pena por... a ver, no pena por mí de que fuera la primera vez de que una mujer fuera a la calle como capatá. O sea, yo tenía pena por los titulares y por cada miembro de la hermandad. Eso habla muy bien de ti porque sientes tanto como ellos la devoción por ese Cristo crucificado, ¿verdad? Efectivamente, yo es que Cristo me llamó, digámoslo así, hace unos cuantos de años, pues me llamaron el mismo miércoles santo para poder ir a echar una mano. Y claro, mi decisión fue, pues por supuesto que sí. Ahora mismo a mí me abrieron los brazos, el barrio entero y la hermandad sobre todo, a la cual estoy muy agradecida. Y ya te digo. Gemma, tú has sido costalera porque yo te he visto por la calle como has sacado pasos y he disfrutado de verte como tú sientes esa devoción. ¿Ya crees que piensas que es buen momento para que se deje ya de hablar de que si mujeres, de que si hombres, de que al final de la Semana Santa debe ser para todo el mundo, ¿verdad? Tiene que haber tanto cuadrillas de costalero y de costaleras como la vuestra y tiene que haber capataces y capatazas como es tu caso, ¿verdad? Pues efectivamente, yo pienso que lo que es el mundo del machismo, el mundo de la mujer y el hombre aparte, pues este mundo poco a poco, vamos, esto se va quedando poco a poco atrás. De hecho, se está demostrando que las mujeres están dando pasos agigantados en el mundo de costales. Y la verdad que sí que hay personas todavía que no han abierto los ojos, que no serán capaces, que no tal. Y lamentablemente es una pena, es una pena porque se está demostrando de que no es así. Pues Gemma, te damos muchísimas gracias por habernos atendido y que todo el mundo sepa, que todo a Córdoba se entere de que eres una luchadora, una pionera en el mundo de la Semana Santa como capataza. Y nada, desearte lo mejor para tu futuro y que siga acompañando al Cristo de esta barriada de las palmeras que tanta devoción reparte por Córdoba y también el barrio. Muchísimas gracias, Gemma, por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡No es pa' arriba! ¡Dale pa' arriba ya! ¡Dale pa' arriba ya! ¡Campé, yes! ¡Campé, yes! ¡A ver esa tercera! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya cuando quieras que ahora todos levantados! ¡Escuchadme! ¡Está levantado! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya cuando quieras! que seguro que estaría orgulloso de estar aquí con todos nosotros. ¡Va por él, hermanas! ¡Al cielo lo que es del cielo! ¡Todos por igual valientes! ¡Hace! ¡Va por él! ¡Va por él! ¡Va por él! ¡Va por él! ¡Aplausos! 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 ¡Venga, Raffi, ve esa cola, hija! La nena, que esto lo vamos a hacer por ustedes. Olé. Por el pedazo de mujeres y por todas las mujeres de la ciudad de Córdoba y del mundo. ¡Va por ustedes, mujeres! ¡Y tranquilo, vamos a hacer esta colera! ¡Todas por igual! ¡Así! ¡Buena! ¡Aplausos! ¡Buena! ¡Vamos de frente! ¡Vamos de frente! Ahora estamos viendo imágenes de la Hermandad del Perdón, que en la tarde de ayer fue la única hermandad que pudo realizar el paso por la carrera oficial en el entorno de la Mezquita Catedral de Córdoba. Esta Hermandad del Perdón se fundó en el año 1990 y tiene dos pasos. Primero un misterio, representa ese que estamos viendo precisamente, representa el momento en que Jesús es abofeteado por un sallón en presencia de Anás, y el segundo de ellos una dolorosa bajo palio, el hábito de los nazarenos, una túnica y capa blanca, cubre rostro negro y cínculo blanquinegro. Y estamos en directo con el hermano mayor, es un placer para mí saludar a Fernando Castro. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos viendo imágenes del Santísimo Cristo. Cuéntanos un poco cómo fue la jornada de ayer, de miércoles santo. Bueno, en realidad la jornada de ayer fue una buena jornada, la verdad que la disfrutamos mucho, pero a la vez fue una jornada bastante tensa, porque aunque teníamos una buena previsión por parte de todas las partes meteorológicas que nos daban por todos los sitios, de que no había posibilidad de lluvia hasta la posibilidad de la noche, ahora la que ya podíamos estar recogidos, ¿no? Pero siempre el tipo que hacía, el aire que corría y todas esas cosas, pues nos mantenía en tensión. Y luego las intenciones que había también por parte de otras hermandades, que se estaban dando la vuelta y nos causaba la duda de si estaremos acertando, nos equivocaremos, nos caerá agua. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues fue una jornada, la verdad, bastante emotiva y se disfrutó también mucho dentro de lo que se pudo allá. Vosotros fuisteis ayer la segunda hermandad, prácticamente al mismo tiempo de La Piedad y junto al Calvario de salir. No sé si valorasteis o hablasteis con otras hermandades respecto a lo que iban a hacer ellos o directamente tomasteis vuestra propia decisión y salisteis a la calle. Sí, hablamos entre nosotros y sabíamos, yo lo tenía claro por parte de la hermandad de Perón, teníamos claro que nuestra hora de recogida era a las 12 de la noche y no nos daban agua hasta las 12.30. Teníamos claro que salíamos porque había la entrada de un frente que no llegaría hasta esta hora y también te decían que si caía algo, caería una poquita de agua. Entonces yo cuando hablé, por ejemplo, con la hermandad del Calvario, ellos entre unos y otros nos pusimos de acuerdo y dijimos, mira, vámonos a la calle y hacemos la vuelta un poco más rápida y ya está. Y nos dejamos a Córdoba sin miércoles santo. Pero claro, luego ya cuando llevamos por el recorrido me dijeron, pues Calvario se ha vuelto, pero Misericordia ha salido y también se ha vuelto, Palmeras también. Y ya nos quedamos nosotros diciendo, bueno, pues ya tiramos para adelante, ya no nos queda otra, pero esperemos que no nos equivoquemos. Esa fue la decisión, eso fue ya una decisión, cada hermandad tomó ya la decisión que considero más oportuna. Efectivamente, sí, fuisteis valiente y bueno, la verdad que de agradecer que el tiempo pues respetase esa decisión que vosotros tomasteis. Fernando, cuéntanos un poco para la gente de Córdoba que quiera conocer un poco más de vuestra hermandad y no haya tenido la oportunidad hasta el momento por cualquier motivo. ¿Cuántos hermanos lo formáis? ¿De qué año está ahí la Junta de Gobierno actual? Cuéntanos un poco actualmente cómo se compone esta hermandad del Perú. Pues bien, por contraste así un poco de forma general, la hermandad del Perú, suje en el año 1990 con la imagen de la Virgen, fue la primera titular de la hermandad. Luego ya en el año 94 fue cuando se hizo la imagen del Cristo, del Perú, que de hecho este año estamos celebrando el 25 aniversario de la 27 de la imagen. De ahí que este año también nos construyeron el vía cruz y de la hermandad, de la corrupación de hermandad de Cofedía, ¿no? Bueno, pues la hermandad actualmente cuenta alrededor de unos 440 hermanos aproximadamente, es una hermandad relativamente pequeñita, pero luego a la hora de la participación del número de nazareno en la situación de penitencia es bastante adecuada porque tiene participado un 55% de los hermanos que dicen de nazareno, participan de consalero o de cualquier otro tipo de cargo dentro de la hermandad. Así por destacarte, así de la hermandad del Perú, tenemos aparte del grupo joven, que muchas hermandades también lo tienen, ¿no?, que los forman con los jóvenes de la hermandad, contamos con el que se llama el grupo chupete, que son los más pequeños de la casa, a los que le hemos dado un hueco y donde agrupamos a todos los niños, casi de los recién nacidos prácticamente, los que se apuntan a la hermandad en sus primeros días, hasta que ya termina, hasta que ya hace la comunión aproximadamente en sus grupos de líneas por los 9-10 años, pues se juntan en ese grupito, tiene su propio banderín, que van abriendo el cortejo de la hermandad y la verdad que es un grupo bastante nutrido que últimamente está creciendo bastante y nos está aportando también mucho a todos. Eso es fantástico, ¿no?, tenerse ese grupo que tenga el interés por seguir manteniendo viva la llama de esta talla, de vuestra talla del Santísimo Cristo. Fernando, preguntarte lo que me has comentado, que, bueno, imagino que un orgullo para vosotros ser este año el Vía Cruz y de las Cofradías, ¿no?, en vuestro 25 aniversario. Sí, por supuesto, la verdad que no es muchas veces fácil, porque cuando coincides con varias hermandades que por cierta efeméride lo piden a la vez, ¿no?, pues cuesta trabajo que tienen el Vía Cruz y de las hermandades. Me explico, si, por ejemplo, coincidimos con otras hermandades y una celebra el 75 aniversario por alguna efeméride o el 100 aniversario, el 300, ¿no?, o una hermandad pidiéndola como nosotros, pidiéndola por un 25 aniversario de una bendición, pues costaba trabajo, ¿no?, sabíamos que competíamos con otras hermandades que en un momento dado lo podríamos o no podríamos tenerlo. Pero hemos tenido la suerte que en este año 2019, pues no hemos coincidido con nadie, era solamente la hermandad del Perú la que lo había solicitado, y la verdad que fue para nosotros un honor y un orgullo estar presente en este Vía Cruz y de las hermandades. La verdad que le pusimos mucho empeño y a la hermandad también ha entrado como una nueva fuente de energía en el que, entre todos, pues lo hemos disfrutado bastante, gracias a ti. Fernando, ya por ahí terminando, estamos viendo imágenes de la banda de cornetas y tambores, de la coronación de Espina y también de la banda de Tubaribú, de Cañete de las Torres. Tubaribú. Exactamente, es un nombre un poco raro, perdóname si lo he pronunciado mal, Tubaribú, de Cañete de las Torres. De Cañete de las Torres. Exacto, imagino que súper orgulloso y súper contento de ello, ¿verdad?, porque le dan muchísimo aliento, muchísimo protagonismo a las dos imágenes, tanto a la dolorosa como a la del misterio. Sí, 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 ya con las bandas se ha creado una buena simbiosis con ambas, ya en este caso la banda de cornetas y de corrupción de Espina ya llevan con nosotros alrededor de, te diría yo, casi de nueve años, creo que es el noveno año que ha hecho con nosotros, y ya te digo que es una simbiosis ya perfecta, ¿no?, entre hermandad y banda. Luego con la banda de música llevamos un par de años, pero vamos, ya este año ya ha cogido la banda totalmente la rienda de la hermandad, ya tenemos justamente el repertorio musical que queremos, en las calles que lo queremos y todas esas cosas, y la verdad que vamos muy cómodos, yo creo que ambas partes en la calle. Pues Fernando, muchísimas gracias por habernos atendido y desearte todo lo mejor, tanto para ti personalmente como para la hermandad del perdón. Muchísimas gracias, Fernando. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotras. Un saludo. Gracias, hasta luego, un saludo. ¡Gracias! 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 Ahí estamos viendo imágenes de la Virgen Dolorosa María Santísima del Rocío, bajo palio, obra de Francisco Romero Zafra, del año 1990. Se arrebirá justo antes de afrontar la entrada por la puerta del puente que daba acceso a la carrera oficial de Córdoba en la tarde de ayer. Y continuamos con la mala noticia de este Jueves Santo porque tanto la demanda del Cristo de Gracia, como la hermandad de las Angustias, que tenían prevista su salida alrededor de las 7 de la tarde, que ambas han pedido media hora de tregua por la lluvia, finalmente no van a procesionar, no van a salir, no van a realizar esta acción de penitencia. Así que nos queda un Jueves Santo solitario de hermandades, de cojadías, por las calles de Córdoba. Una lástima porque el tiempo, la verdad, no ha acompañado la tarde de hoy y de momento yo me voy a callar. Vamos a dejar que suene la banda de Cañote de las Fuerres que acompaña a Chabroloso, bajo palio, del paso de la hermandad del Perdón. ¡Gracias! 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 Pues ahí vemos ya arriado ese paso de palio de María Santísima de Rocío y Lágrimas que inicia de nuevo su caminar en la puerta del puente. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos el palio de nuestra señora de Rocío y Lágrimas que acaba de detenerse ya en la entrada de la calle Torrijos. Hemos visto cómo la bambalina se movía con ese aire característico de este palio tan especial. Y podemos observar que, por desgracia, el viento ha apagado la candelería. Y aquí tenemos al señor del perdón. Esa magnífica obra de Paco Romero, cargada de humanidad, cargada de sentimiento, cargado de amor, cargado de vida. Humano, transmitiendo lo que cualquiera de nosotros sentiría ante la injusticia de haberse abofeteado en este caso, sin haber hecho nada malo. Son imágenes realmente espectaculares de esta bellísima imagen que está entrando por la puerta del perdón. Tenemos que recordar este año también que ha sido el 25 aniversario de la bendición del titular de la hermandad que se bendijo por José Ricardo en San Roque. Es una imagen, como ha dicho Paco Román anteriormente, de las contemporáneas de mayor unción sagrada. Es que es lo difícil de la imaginería. Tú puedes hacer una obra de arte, pero no puedes tener unción sagrada. Y esta imagen tiene unción sagrada. Esta imagen invita a la oración. Que es el problema que está existiendo actualmente con muchos imagineros que hacen obras de arte maravillosas, apolíneas, griegas, pero no tienen esa unción que tiene esta imagen de Cristo. Es que Romero Zafra es un magnífico escultor, es un gran imaginero. Y lo vamos a ver también en Rocío y lágrimas, que es una bellísima dolorosa que le acompaña. Que fue probablemente, yo creo que fue la primera dolorosa de Romero Zafra o una de las primeras. De hecho, era un busto de barro, no era una imagen de candelero en su momento. Yo creo que fue su ópera prima. Tengo entendido, no sé si esto es lo cierto, que fue el barro del que salió Nuestra Señora de la Palma, del Armando de la Borrequita. Lo digo con muchísima cautela. Es leyenda urbana. Bueno, entonces lo veamos ahí. Ahí la tenemos precisamente. Pero es preciosa. Preciosa. Eso sin duda. Tanto una como la otra. Sí, sí. Sí, pero bueno. Me refiero en este caso a Rocío y lágrimas que... Es muy bonita. Es una imagen bellísima y también dotada de unción sagrada. Y ese es el cielo que tenemos en Córdoba. Gris y amenazante. Mientras el paso de palio de Rocío y lágrimas, ese palio pequeñito, hecho así porque tiene que salir por la pequeña puerta de San Roque, avanza a buen paso, a buen ritmo, hacia la Puerta del Perdón, los Rijos arriba. Pero no camina descompuesto. Va a un ritmo frecuente, pero no camina descompuesto. De todas maneras, los hombres que llevan los dos pasos están mandados por, sin lugar a dudas, un capatá referente que sabe del oficio y por algo ocupa el lugar que ocupa. La verdad es que es una garantía para cualquier confradía tener a Luis Miguel Carrión mandando sus pasos. Sabes que te va a solucionar cualquier problema que pueda surgir en la forma de andar de los mismos. Y así lo vemos, un paso de palio con esas borlas, un paso de palio complicado de andar con él. Muy complicado, ¿eh? Recordemos los primeros años. Pues ahora ha conseguido un son armónico y un andar elegante. Después la innovación del estilo, llamémosle neo-mudéjar, le dota ya de una personalidad propia al paso de palio de la Virgen de Rocío y Lágrimas. Es que responde a un peculiar diseño de Álvaro Abril y precisamente este año, como decíamos, estrena las cresterías laterales en orfebrería de Jesús y Iglesias. Además de una salla para Rocío y Lágrimas que ha bordado en oro fino Antonio Villara, adaptando unos bordados del 19. Es otra corriente que está existiendo actualmente, ¿no? de prendas litúrgicas, el pasado a las guardas de nuestras imágenes. Con estas imágenes del perdón vamos a irnos un momentito a publicidad y enseguida volvemos, ¿eh? Enseguida volvemos que tenemos que enseñarles muchísimas imágenes de la Semana Santa de Córdoba, como por ejemplo la entrada en su templo de esta imagen de esta hermandad del perdón. ¡Dime! ¡Vámonos, mierda! ¡Vámonos, corre, vámonos! Ú4 ¡Vámonos, corre, vámonos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.